Bienvenidos a Revista Turca Mundo, tu fuente de noticias sobre el mundo del entretenimiento turco. Hoy nos adentramos en la fascinante historia de amor entre dos de los actores más queridos del medio, Andercel y Kerem Bursin. Desde sus inicios en la actuación hasta su relación actual, vamos a explorar cómo ha evolucionado esta pareja a lo largo del tiempo. Andercel y Kerem Bursin se han convertido en una de las parejas más populares del mundo del entretenimiento turco. Ambos iniciaron sus carreras en la actuación y rápidamente se ganaron el corazón del público con sus talentos y carismas únicos. Andercel, conocida por su belleza radiante y su talento actoral, saltó a la fama después de protagonizar varias series de gran éxito. Por su parte, Kerem Bursin ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes con gran destreza. El destino quiso que Andercel y Kerem Bursin se cruzaran en el set de una serie, donde su química trascendió la pantalla y capturó la atención de millones de espectadores. A medida que su amistad se fortalecía, los rumores sobre una posible relación amorosa comenzaron a circular en los medios de comunicación. A pesar de los altibajos y las especulaciones, Andercel y Kerem Bursin decidieron dar una oportunidad al amor. Desde entonces han compartido momentos especiales juntos, demostrando su complicidad y cariño en cada gesto y mirada. El amor entre Andercel y Kerem Bursin ha resistido las pruebas del tiempo y las adversidades, consolidándose como una de las parejas más sólidas y apasionadas del mundo del entretenimiento turco. Su historia es un ejemplo de amor verdadero y complicidad, que inspira a sus seguidores a creer en el poder del amor y la conexión entre dos personas. A medida que Andercel y Kerem Bursin continúan su viaje juntos, el público no puede evitar emocionarse y apoyar a esta pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo. Seguiremos atentos a su historia de amor, deseándoles lo mejor en su camino juntos y celebrando cada momento de felicidad que comparten. Pero ¿cómo se conocieron realmente estos dos talentosos actores? La historia de Andercel y Kerem Bursin se remonta a sus primeros pasos en la actuación, cuando ambos se embarcaron en sus carreras en el mundo del entretenimiento turco. Andercel comenzó su carrera como modelo antes de dar el salto a la actuación. Con su belleza y carisma naturales, pronto llamó la atención de productores y directores, quienes vieron en ella un gran potencial como actriz. Su talento innato la llevó a protagonizar varias series de éxito, donde demostró su versatilidad y capacidad para emocionar al público con sus interpretaciones. Por su parte, Kerem Bursin también tuvo un inicio prometedor en la actuación. Con su carisma magnético y su habilidad para transformarse en diferentes personajes, pronto se ganó el reconocimiento de la crítica y del público. Su versatilidad actoral le permitió explorar diferentes géneros y registros, consolidándose como uno de los actores más destacados de su generación. Fue en el set de una serie donde Andercel y Kerem Bursin se conocieron por primera vez. La química entre los dos actores fue innegable y su complicidad trascendió la pantalla, cautivando a los espectadores y generando rumores sobre una posible relación más allá de la amistad. A medida que su amistad se fortalecía, Andercel y Kerem Bursin no pudieron negar la conexión especial que existía entre ellos. A pesar de los desafíos y las presiones mediáticas, decidieron tomar el riesgo y explorar una relación romántica, que pronto se convirtió en una historia de amor apasionada y sincera. Desde entonces, Andercel y Kerem Bursin han sido inseparables. Comparten momentos de complicidad, risas y amor, demostrando que son una pareja sólida y unida que ha superado juntos los obstáculos que se les han presentado en el camino. Su amor ha inspirado a sus seguidores en todo el mundo, quienes siguen de cerca cada paso de esta pareja que ha conquistado corazones no sólo por su talento actoral, sino también por la belleza de su relación y la autenticidad de sus sentimientos. Andercel y Kerem Bursin han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad y que la complicidad y el respeto mutuo son la base de una relación sólida y duradera. Su historia es un ejemplo de amor y felicidad, que nos recuerda que el amor puede ser la fuerza más poderosa que existe en el universo. A medida que el tiempo pasa, Andercel y Kerem Bursin continúan construyendo juntos un futuro lleno de promesas y sueños compartidos. Su amor sigue creciendo y fortaleciéndose, inspirando a todos aquellos que siguen de cerca su historia. En Revista Turca Mundo, estamos emocionados de ser testigos de esta hermosa historia de amor entre dos estrellas de la actuación turca. Seguiremos atentos a cada capítulo de su historia, celebrando su amor y apoyándolos en cada paso que den juntos. Gracias por acompañarnos en esta emocionante mirada al pasado y presente del amor de Andercel y Kerem Bursin. Si te ha gustado este artículo, no olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal de Revista Turca Mundo para más noticias y contenido sobre tus celebridades favoritas. Hasta la próxima.